continuamos con los desafíos diarios de la serie 35 de la temporada de verano hoy nos piden que consigamos 5 habilidades de derrape o derrape eléctrico increíble en cualquier vehículo de derrape de fórmula y ahora nos vamos hacia la configuración del juego y en dificultad vamos a colocar todas estas ayudas que se encuentran dentro del rectángulo azul de forma en que estén exactamente como aparecen en pantalla y a lo que se refiere este desafío es que tenemos que utilizar un auto que sea de la marca fórmula drift no importa que modelo sea tenemos que usar uno que diga fórmula drift que sea de esta marca porque si utilizamos cualquier otro coche no nos va a servir yo voy a utilizar el 1989 fórmula drift BMW 32 5i número 98 ya que es muy fácil derrapar con él y colocamos la segunda marcha y empezamos a lader el auto si no se quiere lader este coche podemos presionar el botón de freno de mano por 1, 2 hasta 3 segundos para comenzar a derrapar y es así como hemos llegado ya al final de otro video yo me despido recuerda que yo soy Jugos Estrella y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!